¿Qué es la prevención del delito? Tendría que haber realmente una tarea bien gruesa en la prevención del delito, yo quisiera saber qué se está haciendo, porque el pan de cada día de los migrantes, subrayo el pan de cada día, o sea, lo que viven todos los días es corrupción, inseguridad, violencia, derechos humanos, impunidad y muerte. Yo creo que pudiéramos de alguna manera parar con una buena estrategia de prevención del delito. Por otra parte, no escuché nada del CETRAM, el CETRAMPA, porque es una pregunta muy recurrente, que la gente dice si el CETRAM es un sistema para facilitar la legalidad de los inmigrantes aquí, porque es en trampa. Y el fraude, minuto a minuto que hace Estados Unidos con los mexicanos, tampoco escuché nada, que a todo dar, le niegan la visa, no le dicen por qué le quitan 140 dólares, 300… O sea, de por sí están millonarios a costa de los mexicanos, una raya más al tigre, ¿no? Y quiero terminar diciéndole algo, fíjese, usted lo sabe porque usted es un político de carrera, que el orgullo de México eran las instituciones. Íbamos a todo el mundo y decían, México es un país de instituciones y se nos llenaba la boca. Pues es pregunta, están debilitas las instituciones, estamos rebasadas, ¿qué está pasando? Porque el problema que estamos teniendo de violencia en el país, o sea, lo que tiente, una y otra cosa, y lo que presumíamos de ser un país hospitalario, generoso, buena gente, y luego nos rasgamos las vestiduras diciendo, los gringos son muy malos, los gringos pues sí matan a uno, a uno que otro. Y luego les hacen algunas cosas, pero nosotros los agarramos así en bandada, pues para que sea en serio el negocio. La pregunta es, ¿cómo le podemos hacer? Porque lo quiero terminar como priista que somos. Aunque la pelota esté en la cancha de ustedes, no esté en la cancha de nosotros, creo que la tarea del marco jurídico ya la hicimos. ¿Cómo le podemos hacer para calmar este problema tan grave que ya nos rebasó y demás? O sea, concreto, uno, si el pan de cada día del migrante es ese, el trabajo de prevención, dos, el CETRAM, tres, el fraude diario de Estados Unidos y cuatro, ¿cómo le hacemos para fortalecer las instituciones junto con ustedes? No solamente apuntando, sino apoyando, ¿cómo le hacemos? Por sus respuestas, comisionado, le agradecemos mucho. Gracias. 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 Gracias.